hola buenos días a todos bienvenidos a mi canal una vez más yo soy analeica gómez y en el día de hoy vengo con unas compritas compritas que tenía pendientes que les había comentado les había comentado en algún vídeo pasado o en los dos vídeos pasados de manualidades que tengo aquí en el canal bueno vamos a empezar primero por unas cositas que compré en un bazar chino que queda en un polígono industrial aquí en alicante en crevillente exactamente en ese polígono hay montones de bazares de tiendas chinas y venden también al por mayor y obviamente los precios varían dependiendo las cantidades que compré y también un par de cositas que compré en primar estas compras ya llevan algún tiempecito pero en fin que no las había usado solamente una de ellas las otras creo que ni las he usado para poder enseñárselas así que vamos allá vamos a empezar bueno antes de empezar con con el vídeo con el vídeo real con el de las compras de la estoy aquí en mi jardín en la parte de atrás del jardín y quiero enseñarles una cosa que tengo preciosa el año fue el año pasado creo si el año pasado en el lidl mi marido del lidl me trajo una plantita de esas de navidad que salen cada año o la grandecita que costaba como 3 euros creo yo no la quería porque cada año él me la traje y se me mueren todos los años me mueren las benditas plantitas entonces él me la iba a traer y yo le dije no me la traigas porque para qué si se va a morir eso es eso es perdido y me da mucha penita que se me mueran las plantas y resulta chicas que igual me la trajo como costumbre suya me la regaló me la trajo y esa la he cuidado pero un montón él se reía mucho de mí porque todo el todo el año me la pasé con la plantita sacándola la le cuidaba pues con el agüita que no me le diera mucho sol pero que me le diera luz y todo el tiempo estaba con ella de la casa hacia la metí a la casa la sacaba al jardín la metí a la casa todas las noches la guardaba y la en fin se reía porque qué trabajo me traje toda la plantita y se las voy a enseñar cómo está en el momento después de un año voy a cortar porque este teléfono creo que no se le puede dar la vuelta a la cámara corto y se las enseño bueno aquí está chicas siempre os digo que la luz no me ayuda mucho no sé mirad a ver si haciéndome así un poco de lejos mirad cómo está la planta de grande en un año está preciosa está le están empezando a salir las hojitas rojitas porque normalmente se me quedó toda con las hojas verdes pero mirad a ver si así se ve más mirad cómo está de hermosa está grandísima ya después de cuidarla tanto como vi que ya había agarrado y no se me iba a morir la traje y la planté en esta maceta que es súper grande y ha crecido un montón mira qué belleza este año obviamente ya no me regaló plantita de navidad pero pero sí pues con justa razón porque mirad cómo está a ver si por este lado se ve ahí está pues nada chicas esto es lo que les quería enseñar antes de empezar con el vídeo ahora sí continuamos con el vídeo de las compras bueno vamos a empezar primero por el por el chino por el bazar chino que como dije está en el polígono de crevillente y allí venden los productos también al por mayor y también por unidades realmente los precios cambian un poquito aunque la diferencia tampoco es que sea mucha pero nos gusta ir allí porque es sitio en estos sitios como es una zona que está llena de este tipo de tiendas chinas los precios sí que son más baratos que en cualquier otro bazar chino de otros lugares al vender también para para otras tiendas pues los precios son mucho mejores así que cuando vamos por esa zona a comprar o alguna cosa que tengamos que hacer allí siempre siempre damos la pasadita por esos bazares y fuimos en dos oportunidades que nos tocó que ir a hacer unas cosas y en las dos oportunidades pasamos a comprar así que vamos a empezar a ver por dónde empiezo es que tengo como siempre mis tickets no los he tirado para que no se me olviden los precios de las cosas que compramos así que bueno voy a empezar por este que fue el primero esto ya como dije ya son compras hecha hace algún tiempo pero las tenía guardadas muchas de ellas ni siquiera las he usado para poder enseñar a hacer así que vamos a empezar empezamos por esto que son unas zapatillas de estar en casa para mi marido porque igual que yo yo gasto muchas en invierno en verano y él gasta mucho en invierno mirar es de este tipo de suela y sale bastante buena son aterciopeladas tienen aquí este como este loguito que parecen como si fuera de alguna buena marca pero que no que son chinas son muy acolchaditas y mirar realmente son bastante cómodas y no dejan pasar el frío porque esta suela es muy muy gruesa esta zapatilla nos costaron dos con treinta y cinco ya sabes que normalmente los bazares en los otros bazares están a tres cuatro cinco euros dependiendo dependiendo del lugar continúo con esto que es otra cosa que yo aprovecho cada vez que voy que son los pañuelos porque también en invierno gasto un montón no lo uso ni para desmaquillarme sino por el problema de la alergia estoy todo el día con agüita agüita en la nariz y gasto un montón de pañuelos así que mirar esta caja y son súper suavecitos son son muy buenos y esta me costó cero con cincuenta cincuenta céntimos continuo con esto que me gusta mucho este es el fil el plástico de cocina que se le pone a los tap pero a lo que necesitemos platos para tapar alimentos y este es en especial súper bueno porque yo he comprado en varios sitios y realmente a veces no pega bien se levanta con nada en fin que que no se adhiere bien a lo que yo quiero tapar a lo y entonces pues entra aire o en la nevera también salen los olores y se me contamina lo demás y no me gusta este es súper bueno y el rollo es grandísimo mira trae un montón a mí me dura cantidad cantidad de estos rollos y siempre hoy es allí porque no lo consigo por aquí en los otros bazares tampoco mira además de que del precio también allí es mucho más barato entonces nos hacemos dos rollos y estos nos costaron a a 3.07 costaron 6 14 y los dos rollitos que o sea no es normalmente los 1 a 2 euros y algo así pero de los que vienen poca cantidad y el plástico es muy malito y este es muy bueno perdón continúo con estas gomitas de cabello mira vienen tres y esta es otra de las cosas que yo cada vez que voy aprovecho y las cojo porque yo todo el tiempo permanezco con el cabello recogido especialmente en casa e incluso a veces para salir y en casa así que es indispensable yo mantengo con el cabello porque me molesta mucho tener estar haciendo cosas y tener todo el pelo aquí en la cara me molesta no lo soporto así que siempre vivo siempre que voy compro este tipo de gomitas y me salen bastante buenas y son bonitas mirar esas gomitas me costaron cero me costaron 50 céntimos las tres otra cosa que me cogí es este gorrito para el frío este gorrito me costó 1.50 y mirar por dentro es peludito eso dice aquí que es que gorro de hombre en realidad habían otros gorros con la borrita es aquí peludita pero yo me cogí este y hay perdón que por aquí me salieron unas cosas y que no que para mí esto es un incés eso no tiene nada que ver con que hombre ni mujeres esto lo llevan mujeres y hombres y es muy rico muy calentito y como muchas veces salgo a caminar con mi perra y en este tiempo que hace frío por las tardes salimos con mi marido caminar y pues esto esto sí que estoy más abrigadita y más calentita aunque normalmente no llevo gorros es el primero que me compro porque no me gusta me veo súper rara con esos gorros entonces es el primer gorro que compro en mi vida esa es una de las compras esa es la primera compra que hice ahora vamos con la segunda vez que pasé por allí y me compré las pinturas de spray para las manualidades mirad igual que todo lo que está en la plata la y ya está esto sí que la he usado ya se va a terminar y compré la dorada también esta me costó 1.40 y la dorada como es de la súper brillante porque ya sabéis que viene un dorado que queda como opaco que prácticamente se pierde no se nota mucho entonces no me gusta y busco el que es como oro justamente se llama así oro y esta que es el plata cada pintura de estas en spray trae vamos a ver si dice 200 mililitros la dorada me costó 1.50 y esta que es plata me costó 1.40 la otra de mascarita por el tipo dorado había el que les digo que se pierde valía 1.40 también dependiendo de la marca bola de agua esta bolita que creo que la enseñé también esta bolita que me compré es la creo que la única decoración que compré en navidad es en cristal porque yo tuve una que no era en cristal mira es un arbolito y la nievecita que trae dentro es brillante es tiene como si es es como una nievecita brillante es súper linda y esta la tengo por aquí puesta aquí al lado de esto que también compré que ya os voy a enseñar esta bolita me costó 91 céntimos o sea que me pareció también súper barata chiquitita pero es muy bonita y está muy barata este cactus que no es de navidad ni nada de eso pero tenía muchas ganas de comprarme uno de estos esto es pasta no se rompe y esto pues es artificial obviamente pero mejor así que no la tengo que cuidar porque dentro las plantas siempre se me dañan fuera una sí y otras no y esta plantita me costó 1.64 esta sí me parece un poquito carita aunque creo que en otros sitios costará más y esta la tengo allí igual a ver y compré silicona para mi pistola de silicona compré estos paquetitos que traen 8 piezas que es para la silicona perdón para la pistola pequeña la que me puse está funcionando como man entonces me compré estas creo que compré como tres paquetes o cuatro algo así y eso me costaron ya los días a 50 céntimos y me compré este paquete para la pistola gorda no había comprado antes porque mi pistola grande la traje de cali y o sea la traje de colombia y esa pistola funciona supuestamente a 120 voltios ¿no? voltios creo o vatios voltios no sé bueno 120 y aquí en España o en Europa es la energía o la luz va a 240 entonces no sabía si de pronto se me fuera se me iba a quemar o algo y la probé y me funcionó la tengo ahí hace como más de un año que la traje y la tenía ahí guardada sin usarla ya era de la que yo usaba justamente cuando sé a mis manualidades en Colombia y como me funcionó pues me traje las barritas de silicona para ella además porque la pistola pequeña gasta mucho y una barrita de estas en la grande no sé me dura mucho más a veces por ser más gorda o no sé esta me costó 95 céntimos y trae ¿cuántas barras? trae 6 barras y la pequeña trae 8 barritas y cuesta 50 céntimos pero realmente pues mirad mirad la diferencia y en grosor también pues hay mucha diferencia por eso tal vez se gastará mucho más rápido bueno esas han sido las compras del bazar chino ahora vamos con Primark ahora vamos con Primark en Primark recogí solamente dos cositas una de ellas es algo que yo tenía ganas de comprar hace mucho 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 tiempo venía detrás de ello y cada vez que iba a Primark se me olvidaba con las ganas que tenía de comprarlas y se me olvidaba no sé por qué me iba para la ropa y olvidaba los zapatos y son estas cositas de invierno no las he usado como volver todavía están en su en su ganchito estaban a precio normal no estaban ni rebajadas ni nada mirad y mirad yo creí que esa suela iba a ser súper mala iba a ser de esa goma que se baja pero que va me gustaron mucho no las he estrenado no sé cómo eran de cómodas pero mirad la suela me pareció súper buena son muy por dentro son así como este no sé si se ve bien como este peluchito y son todas así como en ese material toda la bota realmente son calientitas se ve que son calientitas son súper bien terminadas que no me lo esperaba yo realmente yo las quería como no para salir las quería para estar aquí en casa especialmente por las noches ponerme el pijama y ponerme las botitas estas aunque no sean de estar en casa pero para estar muy caliente porque a mí los pies se me quedan helados todo el tiempo puedo tener lo que tenga encima pero los pies no sé por qué siempre se me quedan súper helados así que las compré para eso y no me las estrené no me ha dado este año tanto frío como otros años así que aquí están 6 euros me costaron y son el número 38 y me compré esta sudadera que es lo único que me he puesto mira viene muy suelte trae esto aquí pero realmente queda muy muy sueltecita y es muy calientita por dentro mira es como de telita de esto de los chandas así y me gustó mucho mira esta sí estaba rebajada aquí trae como una costurita que hace como una forma de piquito y me la puse y aquí la manga queda bien sujeta no como esto que me queda así queda bien sujeta y es súper calientita me gustó mucho además es muy suavecita como me gusta a mí que las cosas peluditas y suavecitas en invierno es súper suavecita yo me la pongo obviamente con alguna camiseta debajo y esto y me la puse con un vaquero y listo eso fue todo y me gustó cantidad y esta estaba a precio normal al precio normal eran 6 euros la cogí en talla S y me costó 4 euros estaba en 6 y estaba rebajada a 4 euros todas las sudaderas estaban a ese precio las de este tipo y que ah que la cogí en talla S porque ya sabéis que las tallas en Primark son un poco diferentes normalmente el 38 normal sería una talla M y en Primark el 38 que soy yo es la talla S así que me la cogí en talla S y me quedó me quedó perfecta me gustó muchísimo muchísimo así que aquí están chicas bueno quería decirles que voy a voy a estar con la misma ropa porque voy a grabar dos o tres vídeos aprovechar que hoy estoy solita y aprovechar el tiempo para grabar dos o tres vídeos y dejarlos para irlos subiendo así que por ahí en dos o tres vídeos me verán con la misma ropa no se extrañen que no es que me repites que es el mismo día así que bueno chicos estas han sido las compritas que traía que quería enseñar las que tenía una de las que tenía guardadas vamos a continuar en otro vídeo con otras cosas menos cositas más poquitas espero que os haya gustado si es así regalarme un like que me estarían ayudando mucho compartir el vídeo y pues nada chicas que que espero que todo haya sido de vuestro agrado que les haya gustado las cositas y nos vemos en el próximo vídeo un beso muy grande a todas hasta el próximo vídeo bye chau 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 chau